muy buenas mi gente cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de fair basics y en donde seguimos comentando lo que está pasando con el final fantasy 16 y es que como podemos ver en la noticia de hoy esto lo estamos grabando en directo estamos aquí en compañía de la comunidad que no que seguramente nos va a ver a querer hacer sus comentarios al respecto pues bueno tenemos acá lo siguiente hobby consolas está ojo con esto ojo con esto que viene fuerte la cosa joven consolas dice cómo evitar el sobrecalentamiento de pc 5 jugando el final fantasy 16 me han llovido bastantes palos con el vídeo que yo publiqué bueno los vídeos que yo publiqué hace unos días hablando de los problemas de sobrecalentamiento y no solamente eso sino del tema bueno del problema del frame break de los crasheos del juego muchos palos muchos palos me estuvieron lloviendo en ese entonces la gente me dijo fanboy que soy un hater que soy un mentiroso que mejor que me vaya el mismo ya el infierno de todo que me coma un pie y todo lo que tú quieras en fin ya score enix ha dicho que el juego realmente tiene problemas de cuelgues tiene problemas de frame break y tiene problemas de cuelgues no lo digo yo lo dice score enix la misma score enix lo ha admitido y la prensa ya se está haciendo eco de estos aparentes problemas de sobrecalentamiento y en este caso seguimos con la noticia en compañía aquí de la comunidad que los tengo bien un fire ahí en el chat vamos a pasar a leer qué es lo que está pasando aquí en ocasiones tu playstation 5 puede llegar a sobrecalentarse cuando juegas a final fantasy 16 algo que ya pasaba con la demo ojo aquí hobby consolas un portal hiper ultra mega pi pero mega y perísimo hasta más no poder ya te está diciendo que el juego si en efecto tiene problemas de sobrecalentarse de buenos problemas de crasheos y que en cierto modo exige mucho a la playstation 5 sobre todo en esta época de verano que se sienta aún más y algo que ya pasaba con la demo esto es lo que debes hacer para evitarlo y solucionarlo el lanzamiento de final fantasy 16 esta causa está dando mucho de qué hablar en su mayoría que saltamos aspectos muy positivos desde el regreso a las raíces de la saga la historia el sistema de combate o su apartado técnico es uno de los mejores juegos del año difiero totalmente lo siento mucho no no para nada lo siento mucho no es mal juego pero no es de los mejores del año para nada sin embargo no todo es positivo desde el lanzamiento de la demo en pc 5 final fantasy 16 está dando problemas de sobrecalentamiento y crasheos el famoso combate contra morgol 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 el culo mío bueno como se llame en fin seguimos esto también sucede en el juego completo algunos jugadores afirman que sus consolas se sobrecalientan al jugar final fantasy 16 a lo que encima hay que sumar que estamos en verano si ya lo sabemos hoy consola no tienes que decirnos eso cada cinco cada dos por tres si te ha ocurrido esto o quieres evitarlo en esta guía os contamos unos cuantos consejos que debes tener en cuenta al jugar final fantasy 16 en tu pc 5 como intentar evitar que es esta mierda no 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 quiero ver ese anuncio como evita en fin como evitar el sobrecalentamiento lo primero que debes hacer es quizá no puedes evitar lo primero que debes saber es que quizá no puedas evitar oye se han coronado con esa frase es de la frase del artículo lo primero que tienes que saber es que no puedes evitarlo seguimos seguimos con la noticia vamos que todo esto está bueno lo cuento esto me encanta estos consejos ayudarían a prevenir el sobrecalentamiento de playstation 5 pero puede que te ocurra igualmente hay que tener en cuenta las altas temperaturas de esta época del año la potencia técnica del final fantasy 16 en estos momentos score enix no trabaja en ningún parche para solucionar este problema de momento la única opción es instalar el parche de 300 megabytes de lanzamiento ok perfecto el parche hará algo solo dios lo sabe más allá de esto final fantasy 16 está causando sobrecalentamiento de las consolas de pc 5 no en todas pero es verdad que un buen número de consolas ha claudicado ante los infiernos del fénix ok en primer lugar os recomendamos jugar al fan al final fantasy 16 en el modo rendimiento perderás calidad técnica resolución pero ojo con esto ojo con la recomendación que está dando hobby consola esto es hobby consolas pero al menos el juego irá más fluido y es menos probable que tu consola se caliente en exceso bueno ok ok seguimos el modo calidad o visual queda restringido en esta época del año ojo que joder coño por eso me gusta mucho o hasta que es mi solución del problema con un parche puedes comprobarlo tú mismo pero no lo recomendamos también debes tener en cuenta que si hay distintos factores que pueden provocar o favorecer el sobrecalentamiento de tu ps5 ok va bueno que de tu pc 5 ya punto perdón perdón se me fue y esto no tiene nada que ver con tu pc 5 se caliente solo con solo cuando juegas final fantasy 16 atentos a estos consejos relacionados con pc 5 ojo acá con los consejos con los consejos que da hobby consolas para que la playstation 5 no se sobrecaliente al jugar final fantasy 16 procura que la temperatura de tu habitación no supere los 27 grados algo que desde luego yo digo que en la mayoría de hogares de latinoamérica como en mi caso donde todavía estamos analizando tenemos la cabeza dando vueltas para comprarnos un sistema de aire acondicionado esto en muchos de los hogares de latinoamérica de la gran masa del pueblo no hay aire acondicionado sea que en esta época del año es sumamente complicado muy difícil que en una habitación por lo menos en estos países acá de latam en tu habitación esté por debajo de los 27 grados es muy 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 complicado tienes que tener un buen sistema de aire acondicionado obviamente todo cerrado para que te baje pero ok es un consejo es una recomendación está ahí se puede hacer y no está mal digo yo no está mal bueno tiene su cierta lógica seguimos acá y dice en caso de que si lo supere pon el aire acondicionado un ventilador cerca yo ya le digo yo que con un ventilador puede que vaya un poco la temperatura pero eso en esta época del año no va a hacer ninguna diferencia va a tirar aire caliente a la consola no va a cambiar mucho eso asegúrate de que tu pc 5 esté limpia especialmente el sistema de ventilación y este es una de las cosas que digo no es posible que en una consola tú tengas como usuario como usuario no es posible que tú en una consola como usuario tengas que estar cada dos por tres encima de tu sistema desalmando lo y limpiando lo como si fuese un cpu como si fuese una pc los usuarios no deberían de estar encima de su consola todo el tiempo limpiando la cada vez que un juego falle yo no veo eso en ustedes de la nintendo switch no veo ese problema en la nintendo switch no he visto ese problema en las anteriores consolas de microsoft no vi eso en la xbox one no veo eso en las series s no veo eso en las series x no entiendo por qué porque un producto que se supone que te cuesta entre 500 600 o 900 dólares porque son y te estaba vendiendo todo junto con el pack tenías que chuparte los 900 dólares sí o sí porque yo pagando esa cantidad de dinero yo tengo que estar encima de una consola estando limpiando la cada dos por tres porque los juegos simplemente se crean o se sobrecalienta la consola no está bien no está bien eso sencillamente no está bien yo apuesto que aquí en la caja de comentarios hay gente que tiene más de cuatro o cinco años sin desarmar su consola para limpiar la mayor apuesto me meto la mano al fuego aunque hay muchas aquí hay mucha gente acá en el canal que nunca ha desarmado sus consolas para el tema de la limpieza estoy totalmente seguro que los mantenimientos son necesarios si los mantenimientos son necesarios en los sistemas cada cierto tiempo hay que desarmar el sistema hay que limpiarlo si ya sea tú personalmente o pagándole un servicio técnico profesional capacitado que lo pueda hacer por ti obviamente porque no todo el mundo tiene la habilidad para estar destapando máquinas limpiando si no digo que el mantenimiento no sea necesario lo es pero es que no es posible que una consola oye qué tiempo tiene la playstation 5 entre nosotros no creo yo que haya salido desde hace tanto tiempo la playstation 5 es una consola que todavía le queda un buen recorrido todavía antes de que llegue la próxima versión o sea porque nosotros los usuarios tenemos que estar tan encima de una consola con temas de limpieza es que siempre lo mismo siempre nos dicen lo mismo no trasera de salva la playstation 5 limpia la no 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 viejo no 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 yo no tengo que estar encima cada dos por tres de una playstation 5 limpiando la que no que no que yo no pague 600 o 900 dólares para eso viejo no hay que hacer eso con las consolas de spots y lo siento lo siento no es que yo sea fanboy yo aquí le mando fuego a quien tenga que mandárselo pero lo que lo que pasa con la playstation 5 men es que no que no se puede que no no se puede vivir así no se puede seguimos acá con el final de la noticia y coloca tu pc 5 en un sitio donde pueda refrigerar mejor y con suficiente distancia con la superficie donde la tengas claro eso es una recomendación estándar que aplica a todas las consolas y si está muy bien no juegues durante muchas horas seguidas a menos que des descanso a tu pc 5 con relación a la limpieza puedes echarle un ojo a este reportaje sobre cómo limpiar concretamente una pc 5 no ya ni no dan dañarle en el proceso en fin chicos que no quiero que esto no me cuadra en lo absoluto no es posible que esto tenga que ser de esa manera lo siento mucho de verdad ahora bien que confirma esto para ir finalizando el vídeo y volver acá con los comentarios desde el chat que recuerden que esto lo estamos haciendo acá en vivo oye me llovieron muchísimos palos por los vídeos que hice sobre el tema del sobrecalentamiento y los crasheos de final fantasy 16 score enix ha dicho que sí que los hay y ahora la prensa más hobby consolas ya se están haciendo eco de esto ya incluso te están dando consejos en mini tutoriales para tú evitar que la playstation 5 se sobrecaliente con el final fantasy tal y como dice que en la noticia y ya para ir finalizando el vídeo no pasa con todas las playstation 5 no esto no pasa con todas las consolas va a depender mucho de tu zona geográfica de tu blog de tu locación va a depender mucho de la versión de playstation 5 que tengas porque recordemos que ya anda circulando una versión con el disipador de aluminio que es mucho más deficiente que la primera versión con el disipador de cobre que es muchísimo más grande y maneja mejor el tema del calor eso es lo que pasa por eso es que los problemas con la demo no se van a presentar en todas las playstation 5 no va a pasar absolutamente en todas pero desde luego ya hay usuarios que realmente se han estado quejando por esta situación chicos pues nada lo dejamos hasta aquí hasta hoy voy a seguir acá en el string con los muchachos voy a estar jugando al forza ahora son cinco a lo que son las nuevas misiones muchísimas gracias por lo que son las suscripciones al canal lo que son los likes los comentarios de verdad eso hoy realmente me hace muy feliz saber que tengo gente que me apoya en los vídeos que siempre está ahí al punto como el chelo uruguayo que siempre está ahí activo como primero los comentarios gracias a ti chelo por el apoyo y gracias a todos los demás que también me apoyan en los directos y en los vídeos chicos de verdad que me siento full full agradecido y nos estaremos viendo en una próxima ocasión que tengan un feliz inicio del fin de semana pásenla muy bien y una vez dicho eso bye bye